Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente con el oro y las colchas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo